Hola, bienvenidos. Seguimos con los circuitos de serie, resistencia e inductancia en el circuito de RL, pero ahora con fuente. Vamos a deducir la expresión matemática en este video. Vamos a aprender a hacer el análisis y, consecuentemente, iremos viendo ejercicio tras ejercicio. No olviden suscribirse a nuestro canal LeSaiNiO y compartirlo por las redes sociales. Bien, en este circuito, en el serie, ya contamos con una fuente de alimentación. Lo que hacemos es, como en el circuito inicial, aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Sabemos que la tensión de la fuente suministrará voltaje a los dos elementos. Por lo tanto, la fuente será igual a la caída de voltaje de los dos elementos que van a provocar una caída de voltaje. En este caso, el voltaje en la resistencia y el voltaje en la bobina. Luego, expresamos todo en términos de la corriente. La tensión E sería igual a voltaje en la resistencia, que viene siendo resistencia por corriente, más el voltaje en la bobina, que viene siendo inductancia por la tasa de cambio de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, ahí tenemos nuestra expresión matemática. Es otra vez otra ecuación diferencial. Vamos a utilizar un poco de manipulaciones para llegar a nuestro resultado de manera concreta. Entonces, empezamos. Lo primero que hay que hacer es aislar las corrientes de un lado de la igualdad o del otro lado de la igualdad. Vamos a empezar colocando el término de RI del lado derecho, del lado izquierdo. Pasaría como E menos RI igual a LDI de T. Después, como está multiplicando L, simplifico si paso dividiendo L. Pasaría dividiendo a ambos términos. De esta manera. Entonces, nada más me quedaría DI de T. Ahí está. Luego, tengo aquí la I. Este término de arriba, que tiene la I dentro, lo voy a pasar hacia abajo, dividiendo, y el DT lo voy a pasar hacia arriba. De tal manera que me quedaría lo siguiente. DT sobre L, o mejor dicho, sí, vamos a ponerlo así. DT sobre L igual a DI sobre E menos RI. Ahí está. De tal manera que tengo ya las I de un lado de la ecuación. Esto lo podemos ver de la siguiente manera, como 1 sobre L, DT. Y esto de aquí lo veremos así como está. DI, E menos RI. Ahí está. Ahora sí. Ya que tenemos esa parte, podemos aplicar integraciones a ambos lados. De 0 a un instante del tiempo, y de I sub 0, hacia un instante I en el tiempo. Y aplicamos nuestras fórmulas de cálculo integral. Entonces voy a borrar esta parte, para ir un poco más despacio, y proseguimos de este lado. Primero, la integral de DT sería T. Entonces, 1 sobre T, que es la constante, multiplicaría a T. Evaluada de 0 a T. Luego, la integral de DI sobre E menos RI es una integral que hay que resolver por sustitución. Por lo tanto, aplicamos la sustitución empleada. Si empleo que es U es igual a E menos RI, luego derivó U, es una constante, derivada de 0, derivada de menos RI sería menos R diferencial I. Y luego, despejo el diferencial I. El diferencial I sería igual a DU entre menos R. Ahora, aplico la sustitución. Es decir, esta integral se va a transformar en la siguiente integral. Integral, en lugar de poner DI, pongo a lo que equivale de I. En este caso, es DU sobre menos R. Y luego, abajo, en lugar de poner E menos RI, pongo U. ¿Qué es esto? Por lo tanto, el menos R, que está aquí, es una constante. Sale menos 1 sobre R, y me queda integral DU sobre U. Y ahora sí, aplico la fórmula de esta integral. Es un logaritmo natural. Por lo tanto, el resultado sería menos 1 sobre R, logaritmo natural DU. Donde la función U, regreso el cambio de variable. U vale E menos RI. Entonces, lo vamos a poner así, E menos RI. Ahí ya está. Todo esto evaluado, desde I sub 0 hasta I en un instante del tiempo específico. Ahí ya está. Ahora, evaluamos los límites, límite superior, me quedaría T igual, menos límite inferior que 0, el 0 no se pone. Este menos 1, bueno, vamos a ponerlo, me quedaría menos 1 sobre R, lo pasamos del otro lado, me quedaría menos R sobre L por T. Ya evaluado en el límite, y esto es igual a logaritmo natural de E menos R y de T, primer límite evaluado, menos límite inferior, logaritmo natural del valor absoluto de E menos RI sub 0. Y ahí está. Después de esto, aplicamos la propiedad de los logaritmos de este lado. Tenemos un logaritmo de A menos un logaritmo de B, podemos expresarlo como un solo logaritmo en cociente. A es la parte de arriba y B es la parte de abajo. Ahí está. De este lado me queda menos R de T. Vemos que se va apareciendo a la exponencial. Ahora sí, aplicamos la exponencial para poder anular los logaritmos. Y es la parte de abajo de la exponencial. De tal manera que me queda exponencial menos RL de T igual a, y esto queda así, E menos RI de T sobre E menos RI sub 0. Pasamos este término que está dividiendo, lo pasamos multiplicando, de tal manera que multiplica al exponencial, entonces me quedaría E menos RI de T, ahí está, igual a E menos RI de T. Y luego, pasamos este E, pasaría restando, entonces lo voy a poner aquí, restando, pasaría así, menos E, ahí está. Luego, menos R, que está multiplicando, pasa dividiendo para despejar completamente la corriente. Por lo tanto, llegaríamos a lo siguiente. Este menos R, que está multiplicando, pasaría dividiendo a cada término. Y simplificando, me queda lo siguiente. Y de T, vamos a ver ahora si a que es igual, sería, vamos a hacer, E por exponencial, lo voy a poner, me quedaría menos, E por exponencial, me quedaría E exponencial menos RL de T sobre menos R, ahí está, luego, menos RI sub 0, por exponencial, me quedaría menos por menos más, R, I sub 0, exponencial menos RL de T sobre R, se cancelan las R's, y finalmente menos por menos más, E sobre R, ahí está. Entonces, ahora, ya no me queda espacio para poner la respuesta final, voy a agruparme de este lado, entonces, ahora sí, podemos ver que este término, este lo vamos a poner primero, luego este, por lo tanto, sería, I de T, esto es igual, los dos tienen factor E sobre R, por lo tanto, se pone, factor común E sobre R, que multiplica a 1 menos el exponencial a la menos RL de T, ahí está. Esto sería la respuesta natural, si queremos la respuesta completa, habría que aumentarle, en caso de que se quede cargada, o en caso de que esté cargada la bobina, en el instante, que inicie el circuito, tendría que agregarle este tipo de respuesta, no, ya no va, ahí está. Entonces, la respuesta como tal para un circuito RL con fuente, es únicamente esta, hasta acá quedaría. Y, sin embargo, la respuesta forzada, la respuesta natural, queda completamente explícita, con esto de aquí nada más, es para un circuito RL con fuente en CD, y, en caso de que esté cargada, tiene la respuesta natural del circuito. En caso de que sea sin fuente, tenemos esta misma relación, que es la que nos sirvió en el ejercicio, cuando teníamos el circuito RL sin fuente. Entonces, ahora, ¿esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir cómo va a ser la carga de la bobina al circuito al momento de que se encienda dicho circuito. Entonces, vamos a ver una breve explicación de esto. Ya que vimos todo el detalle matemático del análisis, con lo que nos quedamos de quedar es con esto. ¿Esto qué nos quiere decir? Es decir, que cualquier circuito sometido a un voltaje, una resistencia y una bobina, cualquier tipo de circuitos de estos, donde haya un voltaje, y de esta manera, cuando encienda yo el circuito, allá por acaso pongamos un interruptor, cuando se encienda el circuito en el instante cero, el circuito queda completamente en funcionamiento con fuente. Por lo tanto, mi ecuación que describe es la que está en rojo. Eso quiere decir que en el justo momento en que se carga el circuito, va a tender a una corriente máxima. Esa corriente máxima va a estar dada por E sobre R. Entonces, el inductor lo que va a hacer es que se va a cargar, y va a tardar otra vez cinco constantes de tiempo, cinco tau. Va a empezar en cero, y se va a cargar exponencialmente, y cuando lleguen a cinco constantes de tiempo, la corriente en la bobina se va a mantener, ya que la bobina, cuando se mantiene aquí, la bobina se comporta, o la bobina es un cortocircuito. A la larga, es decir, después de cinco tau, la bobina se va a comportar como un cortocircuito en este tipo de diagramas, en este tipo de circuitos. De tal manera que el voltaje por la bobina va a ser cero. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el voltaje en la bobina va a ser todo lo contrario. Exactamente a cinco tau, el voltaje en la bobina, que va a empezar con un nivel máximo, conforme vaya subiendo la corriente, la bobina va descargándose de voltaje. Y a cinco tau, otra vez, llegará a ser cero. Aquí como vemos, el voltaje es cero, porque la bobina ya entra en un comportamiento de cortocircuito. Antes de cinco tau, la corriente por la bobina existe y la va cargando exponencialmente. Así como va cargando la corriente, va cargando, bueno, esta es una gráfica de corriente, que depende de la ley de Ohm, obviamente. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y así como va cargándose la corriente, el voltaje va descargándose automáticamente. Entonces, de esta manera vemos cómo es la descripción de este tipo de circuitos. Vamos a ir viendo ejercicios donde complementemos esta teoría, con las aplicaciones prácticas.